Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Agradecer en primer lugar a Juan, presidente del CERMI, a todas las entidades que nos acompañáis hoy, muchos amigos veo ya sentados ahí entre el público, la realización o la organización de este acto aquí en la consejería, la lectura de este manifiesto aquí en la consejería y que la consideréis también vuestra casa, porque en el fondo eso es la seña, es el reconocimiento a ese trabajo conjunto que se viene realizando, ese trabajo diario por mejorar la calidad de vida, por mejorar la atención que se presta a las personas con discapacidad. A mí me gustaba cuando estaba escuchando a Juan y decía que somos referente a nivel nacional, el trabajo que se realiza de manera conjunta con vosotros en Castilla y León, que somos pioneros en muchas materias que vamos poniendo en marcha, que somos tierra de oportunidades también, aunque tú no lo has dicho, para las personas con discapacidad, para poder venir, para poder desarrollar su proyecto de vida y para que nosotras podamos ayudarles en todos los que necesitan, porque en el fondo se trata de garantizar derechos, hoy habláis del derecho a participación en la vida pública y es importante, es importante que sea accesible, seguimos trabajando en ello, es importante hacerlo de manera individual, pero también es importante hacerlo de manera asociada, ese trabajo conjunto que se realiza con las entidades día a día para poder seguir avanzando en las necesidades que nos vais proponiendo, que cada vez son nuevas, que cada vez son diferentes, que seguimos avanzando hacia esa vida independiente y enfrentándonos a nuevos retos. La sociedad avanza muy rápido y las políticas públicas evidentemente tienen que acompasarse a esa velocidad y nadie mejor que vosotros para trasladárnoslo, para trabajar de manera conjunta y para que adquiramos ese ritmo que vosotros necesitáis para poder desarrollaros plenamente. Yo me acordaba de cuando empezábamos a trabajar, por ejemplo, sobre la figura del asistente personal, ya hemos superado la barrera de los 2.000, ya son 2.106 las personas que tienen un asistente personal y eso facilita lo que hoy reclamáis también, en cierta manera, el poder participar en la vida social, en poder participar en la vida pública de esta comunidad, el poder tomar decisiones y el poder opinar sobre las políticas que venimos desarrollando. Y desde luego esa es la línea en que queremos seguir trabajando, en que queremos seguir colaborando con vosotros, en que queremos que vosotros trabajéis y colaboreis con nosotros para poder dar cumplimiento a todos estos nuevos retos o para poder facilitar que se consigan todos estos retos a los que os enfrentáis. Este año, puestos de manifiesto, por ejemplo, en esa participación, en hacer más accesible la información para poder participar en esa vida política, para poder participar en esa vida pública. Tenéis nuestro compromiso, lo sabéis, de seguir trabajando, nuestro compromiso de seguir avanzando, el compromiso de seguir siendo comunidad puntera, comunidad innovadora, que abra camino no solo a las personas con discapacidad de Castilla y León, sino que sirvamos también de modelo para todas esas entidades dentro de lo que es el CERMI estatal. Así que yo finalizo nuevamente dándoos las gracias por elegir vuestra casa para hacer este acto, por mostrar ese trabajo conjunto, ese trabajo muchas veces invisible que se realiza, porque todos los que estamos aquí, desde luego los que estamos del lado de la Administración y los que estáis en las entidades, el único objetivo que tenemos es seguir mejorando las condiciones de vida de las personas con discapacidad, seguir avanzando hacia su independencia, hacia su integración en la sociedad y hacia una participación real y una participación activa en la misma. Así es que muchas gracias, nos ponéis deberes, así es que seguiremos con ellos, pero los deberes son conjuntos, tenemos que seguir trabajando en las dos direcciones, así es que muchas gracias y felicidades por el día y a celebrarlo, que es importante. Gracias. 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 Gracias.